es que es lógico es lógica pura gente si me hubiera cambiado el babe la voz que si puede llegar a pasar hay gente que le pasa pero si fuera por eso si fuera por eso hubiera pasado mucho antes mucho antes que llevo mucho tiempo fumando no es nada para estar orgulloso está de la chingada pero creo que mucha gente piensa que empecé cuando empecé streams o cuando empecé por moda o así yo siempre he sido cricosa wey siempre he tenido vicios ok no es nada nuevo no es por moda eh no ok entonces dejen de estar cavando el palo con el babe si me muero de algo nos vamos a morir ni modo dejen por favor por favor por favor y para la velada tranquilos me estoy preparando para aguantar cada round fumando babe cada vez que de un golpe tranquilo wey tranquilo entre round entre round y round yo a mi no me van a dar agua me van a dar babe ok que crees que voy a hacer que soy pendeja y digo ay voy a entrenar pero ay no puedo respirar déjame voy a pelear así déjame pelear sin aguantar si buenísima idea increíble idea como no se me había ocurrido antes voy a entrenar para aguantar con sin babe con 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 lo que sea wey ok por eso estoy trabajando tanto ustedes no lo ven porque no lo están viendo ahorita pero lo van a ver ok tenía que regañarlos porque ahora todo mi chat todas mis menciones todos mis mensajes de insta todos los comentarios en tiktok es de lo mismo de lo mismo y ya chole yo nunca los regaño siempre trato bonito siempre digo cosas bonitas pero ah como caga el palo la gente y yo sé que a lo mejor no son ustedes pero sé que este clip va a terminar en tiktok sé que este clip va a terminar en tiktok hecho por alguien con ustedes y eso es lo que busco yo sé que ustedes me tratan bien y no me están chingando eh pero pero eh es un anuncio para la gente que que caga el palo ok no para ustedes lo estén llorando wey no estés chillando deja de llorar hija de tu puta madre deja de llorar no estés chillando wey no estés wey no estén llorando no estén llorando que me van a hacer sentir mal ya wey wey son una pinche mente colmena bien cagona hijos de su puta madre que ganas de tenerlos aquí en filita todos wey y con un carro ratatatatata y en uno por uno wey pinche mente se conectan así por bluetooth o por wifi no sé por qué chingados déjenme en paz déjenme en paz ya wey ya trátame bien ves ya me quedé otra vez sin voz por estarte regañando esto es tu culpa esto es tu culpa no es mi culpa ok ya bueno perdónenme wey pero no les quise hablar tan feo no como chingados sabe inforrivers el plan para hoy si no lo he dicho acabo de abrir twitter y y inforrivers ya puso el plan de hoy lo dije ven deja de dejen de llorar ven los abrazos ven ven déjame me peino déjame me peino ven 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 ya no llores no se ha hecho llor no se ha hecho llor ya ok abrazo grupal abrazo grupal no se ha hecho suéltame me lastimas tú me lastimaste primero culero tú me lastimaste sabemos antes que tú oye si Aldo dijo ah bueno eh pongo música les cuento el plan de hoy nada más haré un pequeño aviso gente una disculpa eh porque he visto mucha gente preocupada por eso les prometo que yo sé lo que hago aunque a veces no lo sepa eh sé que probablemente me estoy chingando algo ni modo es mi decisión soy adulta wey soy adulta y puedo tomar mis propias decisiones sean buenas o malas ok eh sean buenas o malas las puedo tomar eh y no se preocupen que para la para la velada voy a aguantar los rounds que voy a pelear los voy a aguantar a full de eso no se preocupen no se preocupen yo me estoy preparando para aguantar con o sin babe ok tranquilos tranquilos yo voy a dar mi máximo esfuerzo para para todo eso y si en algún momento mi entrenador yo creo que mi entrenador sabe más que cualquiera eh que lo pueda decir eh cuando mi entrenador me diga vas a dejar esto vas a dejar de salir vas a dejar esto yo lo voy a hacer sin ni un pero yo estoy comprometida ok yo estoy comprometida eh y cuando el diga que es tiempo lo voy a hacer y ya está ok no se preocupen no se preocupen eh tranquilos nada más no me lo tienen que estar diciendo yo lo sé yo estoy consciente nada más quiero que sepan como que pienso que a veces piensan que estoy muy pendeja y si estoy wey la verdad si estoy pero pero no o sea no tanto wey sabes no tanto y ya ustedes nada más tranquilos confíen y ya yo yo voy a decir me voy a esfuerzo y no los voy a defraudar se los prometo ok ya tomaste agua si un chingo oigan estoy tomando mucha agua y me dan ganas de hacer pipi casi dos digo a cada rato wey ustedes tranquilos ok yo yo me estoy preparando no tengan no tengan no tengan pendiente bueno cambiando de tema el día de hoy vamos a entrar un rato a oigan fuera de pedos por hacer una chistosa y regañarlos gritando ahora si ya me dolió la garganta ahora si puedo andar gritando wey puta madre bueno ahorita se me pasa eh vamos a entrar al proyecto 136 un ratito y bueno vamos a reaccionar a la sesión de visa a ver bueno desde el principio vamos a platicar vamos a reaccionar a la sesión de visa vamos a entrar al proyecto 136 un ratito y después vamos a jugar Mario Party si no me equivoco Aldo me dijo que era con Aldo eh con Philly y con la tía Yolis el Furby eh que ganas traigo de bulear al Furby la verdad traigo muchas ganas de bulear al Furby se me antoja muchísimo se me antoja un chingo estarle cargando el palo a Rocío la verdad este traigo ganas y eh eh va a ser otra oportunidad para poder ganarle a Aldo en Mario Party yo no voy a dejar de jugar Mario Party hasta que le pueda ganar a Aldo y un bajo geo más conocido como algo Aldo y un bajo pendejo si es que me empieza a ganar ok eh y y y así ok va a estar bueno va a estar bueno yo nada más quiero ganar loco lo que la vez pasada fue una mamada ya la tenía ya la tenía ya hijos de su puta madre oigan es que me meto ahora me gusta meterme a tweet a tweetis a twitter este me gusta te cambio la voz en si o sea pero no es permanente se los aseguro que si yo dejo de hablar unos dos meses me regresa lo cual no quiero así me gusta más porque si puedo te puedo rapear ok está más sensual mi voz déjame en paz déjame en paz me gusta meterme a twitter durante el stream porque siempre salen pendejadas siempre salen pendejadas y me da risa verlas entonces de repente cuando no estoy haciendo nada me meto a twitter a ver cosas por ejemplo aquí alguien preguntó en el video Kevin Murillo preguntó ¿alguien sabe cómo se llama la canción que suena de fondo en mi entrenamiento? se llama Humble de Kendrick Lamar de nada Kevin Murillo de nada a tus servicios este bien bien ahora ¿en qué estaba? ¿en qué estaba yo? ah bueno los escucho tantito y vamos a reaccionar a la sesión de BizRap ¿va? buenas patrona ¿cómo está mi chichona más nalgona favorita? bien gracias por preguntar estoy bien estoy cansada porque hoy toco hacer nalga Presi si la comunidad no se hubiera llamado pollitos de colores ¿cómo nos hubiera puesto? oye fíjate que no sé ni sé no sé es lo que estaba pensando digo está padre que sean pollitos porque hay muchas cosas de pollitos como este que me regalaron los Sessland o como este que me regalaron después de un entrenamiento o como este que también me regalaron después de un entrenamiento y deja tú si no hubiera sido así Pío no se hubiera llamado Pío no se hubiera llamado Pío ¿te das cuenta? adictos nunca la van a saltar güey o sea voy a estar yo de cuarenta y tantos años ya con un hijo o algo así y me van a seguir deja el babe deja el babe muchas raza güey respétenme respétenme son mis decisiones malas pero son mías son mías déjenme en paz hola mi boxeadora profesional peso mosca favorita que me acompaña diario con su stream de regreso a mi casa ahí van sus bits que tenga buena tarde mi copiloto de confianza ay cuidado gira a la derecha recalculando recalculando gracias Mayra te lo agradezco respeto aquí efectivamente no le cambió la voz por el babe le cambió la voz por las drogas y el sífilis cuídense gente le voy más al sífilis ajá Mayer dio subs ay dio 20 subs no las vi Mayer gracias por las 20 subs te mando un abrazo con la garrada de pompi gracias en serio muchas gracias oye tú te vas a regresar o no o siempre va a estar allá lejos te mando una flor con la garrada de pompi digo ¿qué? te mando una flor nada más el tallo porque me caes bien Mayer gracias no me siento bien patrona me mandas un salud no mentira que mucho te cambio la voz ¿no? sí Dani sí pero es por gritar lo mismo le pasó a Ari y tuvo que parar ayer le pedí una firma para tatuármela lo pensé bien y si me quiero tatuar solo me falta su firma la TQM ay Fanny ¿cómo te la hago? ¿cómo te la llevo? ¿cómo te la hago llegar? ¿se la mando a mis moderadores y que te la manden a ti? F-A-N-N-Y guión bajo trash ¿puede ser? ¿por infrarrojo te la mando? ¿se acuerdan? gente a ver con esto me voy a dar cuenta que tan jóvenes son ¿alguien se acuerda del infrarrojo en los celulares? ¿alguien se acuerda del infrarrojo? sí, no, sí, no sí, no, sí, no ya estoy vieja cabrón ya estoy vieja güey o ustedes muy jóvenes tengo 24 pero no cabrón los pinches sony ericsson bueno les voy a contar una cosa antes antes en los tiempos de donde no existía la rueda que yo era niña yo tenía un Nokia ¿ok? tenía un Nokia y antes no existía el Wi-Fi bueno, sí existía pero los celulares no tenían Wi-Fi ni tampoco tenían Bluetooth ni tampoco tenían ¿cómo se llama el de Apple? pasan a AirDrop tampoco había AirDrop en esos tiempos se mandaban archivos por infrarrojo infrarrojo y tenías que pegar tu celular con otro celular para mandarle una foto probablemente de dos pixeles o alguna canción descargada de Ares o algo así era un pedo era un pedo mi primer celular fue un Nokia Nokia usado porque mi mamá no me quería comprar celular y me compró un Nokia usado por cable o Bluetooth pues el infrarrojo tenías que pegar celulares así este de hecho tengo uno de mis celulares viejos por acá ¿qué es lo que tenía? 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 y te chingue el dedo pues aquí lo tenía yo según yo lo acabo de sacar hace poco lo acabo de sacar hace poco pero no sé dónde quedó no sé que lo guardé o lo guardaron tengo manitas tengo tengo manitas está padre ¿no? porque mira hola gente ¿cómo están? bienvenidos al stream te mando una flor este en la próxima serie seré la manitas la manitas la padre ¿no? está chingón está chingón eh así de grave tu cerebro ¿cómo se encuentra? menor que tres me da risa ver cómo ha evolucionado su voz por tanto trabajo la TQM Rivers 41 Pio no Zuri Flash van a hacer este clip y van a decir que como que trabajo y luego los comentarios de TikTok van a decir no esta gente que cree que trabaja yo que me levanto a 5 en la mañana levantar cemento pinche gente malagradecida nacieron en cuna de oro hijos de su puta madre pinches malagradecidos y la gente que los sigue apoyando y los sigue haciendo famosos hijos de su puta madre gracias Zuri Flash te lo agradezco mucho gracias oye te lo agradezco te lo agradezco y luego que por qué me cambió la voz no luego que por qué me duele la garganta cada vez que termino de streamear danjalms9-gg envió 100 bits hola patrona ¿qué plan oís? que tengas buen stream reverse 40 y no el día de hoy vamos a ver la sesión de BizRap vamos a jugar proyecto 176 un notito para hacer la misión y ya y después vamos a jugar Mario Party con Aldo Huevo Rocío alias La Furby y Philly va a estar padre va a estar padre ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? ah aparte es algo de streamers Aldo en la mañana me mandó un tutorial para poder configurarlo de mi música y donde estaba grabando se le salió un pinche gallote y tenía toda la garganta hecha mierda el mojón siempre está hecho mierda de la garganta y ¿saben qué? al Mariana también le cambió la voz porque hace poquito me salió un clip de cuando él y yo empezamos a jugar juntos y también le cambió la voz antes era más así como ay más mansito más así como y ahora tiene la voz como más jodida este sí pónganse a ver cualquier vídeo viejo del mojón y se escucha se escucha diferente igual pero en él no es ni el vape ni el stream en él es que le diagnosticaron este sífilis pobrecito no es no es su culpa yo le dije siempre que se cuidara y no hace caso ni modo que en paz descanse pronto que en paz descanse pronto que Dios lo tenga en santa gloria ni modo ni modo ni modo si fallece no se preocupen yo cuido Tilín y me robo su casa gustazo como estáis yo pensé que ese vídeo era de hace tres años te pegó la pubertad machín así es así es Ricardo es por estar aquí y la canción hey Leslie feliz cumpleaños espero que la pases muy bonito te mando una flor de cumpleaños entera te la mando entera agárrala este muchas gracias muchas gracias por compartir tu cumpleaños conmigo te quiero mucho este ¿me invitas a tu fiesta? ¿me invitas a tu fiesta? hola me invitaron a ser madrina de un niño hey hola Michelle oye me invitaron a ser madrina de un niño o sea está bien que si tenemos confianza entre ustedes y yo pero no se pasan de lanza yo lo que le voy a hacer al huerquito ni lo conozco ¿qué le voy a poder aportar a su vida? ¿qué hace un padrino? a mí mi padrino me daba 200 pesos cada vez que me veía y ya fuera de ahí pues no mucho la verdad fuera de ahí no dinero ahí está el peine ahí está el peine güey ah ¿estás viendo que compro el papel más barato el papel que además tiene una hoja que es como lija que te deja las pompis todas rosadas y quieres que sea madrina de tu hijo? ¿estupe? ¿estás viendo que compro las aguas sin marca? porque están más baratas hola Rivers ¿cómo estás? utilicé tu técnica para bajar puentes hija ahora tengo tres costillas rotas un cachete raspado y media que tengas un excelente día cara saboreando comida cara saboreando comida cara saboreando comida gracias gracias este grande grande así se baja güey es que te falta te falta perfeccionar la técnica no le sabes al chipotle esto que tiene adentro y por qué hola Rivers vengo del futuro y me gustó mucho la canción que sacaste con Rodecel te cuee patrona eres una chingona ¿qué canción? ¿apoco voy a sacar una sesión Rodecel de 43? data curioso hace más dos semanas que te veo y hace más dos semanas que estoy enferma jejeje saludos desde Chile te quiero mucho no mames no mames te contagié perdóname ¿quién fue? perdón Mari Cepu saludos hasta Chile güeyón saludos de concha zumbare ajá perdón por enfermarte perdón por enfermarte pero te estoy haciendo más fuerte porque cada vez que te enfermas regresas más fuerte así que de nada este falta la foto de producción ¿qué foto? ah, espérate espérate todavía no acabo mi escena iniciando hola Revers ¿cómo estás? ya comiste oye ¿crees que puedas mandar un saludo a unas amigas se llaman Andrea Renata Jimena y Valentina y a mí por favor no mames Andrea Renata Jimena y Valentina oye ¿por qué tienen nombre de grupito fresa güey? ¿por qué todas tienen nombre de grupito fresa grupito fresa? Ana Sofí Ana Sofí ¿por qué? A la puntada un saludo es un saludo ¿por qué? Gracias por ver el video.